El escaparate no lo puedo dejar de mirar El escaparate corre a misa a todos los demás El escaparate corre a misa a todos los demás Muchísimas gracias por acompañarnos en este Bermucón En el que hoy tenemos la suerte y el absoluto gusto De tener con nosotros a la actriz Marisa Paredes Saben que esta noche en la 47ª edición del Festival de Cine de Huesca En la Gala Central va a recibir el premio Luis Buñuel En homenaje, en reconocimiento a toda su larga, intensa, prolífica y maravillosa trayectoria Marisa Paredes, muy buenos días Hola, qué tal, buenos días Bueno, en los próximos minutos vamos a charlar un poquito usted y yo Incluso al término, si hay alguno de los amigos que hoy nos acompañan aquí Y quiere realizarle alguna pregunta Yo espero que también se preste Marisa a contestar Bueno, Marisa Paredes es madrileña Lleva casi seis décadas en el mundo de la interpretación Tiene a sus espaldas casi un centenar de películas Tiene casi una quincena yo creo de obras de teatro que ha ido salpicando toda su carrera con títulos importantísimos Tiene más de cien intervenciones en lo que es televisión con programas, con participación en series, programas de teatro Y la verdad es que estar a su lado es esa sensación de que estás al lado de una gran dama de la escena española Yo quería en primer lugar felicitarle, darle la enhorabuena por el premio de esta noche Y preguntarle, ¿qué supone recibir el premio Luis Buñuel? Bueno, supone un gran honor, ¿no? Lo primero de todo y una gran alegría y un gran... Bueno, pues todo eso que hace que un premio que sea... Los premios siempre son bonitos, ¿no? Siempre es algo que te reconforta, que te hace sentir... Bueno, pues eso como realmente reconocida y apreciada y valorada, ¿no? Pero recibir un premio que se llama Luis Buñuel Tiene todo un significado doble, ¿no? Doble, triple, ¿no? Yo decía esta mañana en la rueda de prensa que es un lujo, ¿no? Es un lujo recibir un premio así, tener la suerte de poder tener el nombre de Luis Buñuel cerca del tuyo Y a partir de ahí ya, ¿qué puedo decir? Estoy agradecidísima, ¿no? Realmente muy agradecida, muy feliz Tengo una sensación, bueno, emocionada, plena No sé, estoy como una niña cuando recibe el regalo de los Reyes Magos Ha dicho que esto le llenaba de responsabilidad también Porque yo le he dicho, la pregunta que yo le he hecho en la rueda de prensa ha sido Está en un festival de cine pequeñito al lado de los grandes festivales Pero tiene su importancia y tiene su historia Pero claro, el premio lleva un nombre de alguien que traspasó fronteras en el mundo Y ha hecho historia en el mundo del cine Sin duda, sin duda No, pero es por eso, por lo que digo que hay como todo un además, ¿no? Como todo un plus, ¿no? Sí, es una referencia mundial, ¿no? En el mundo del cine Y yo creo que eso a uno también le hace sentirse responsable de alguna manera, ¿no? De llevar ese premio con uno, ¿no? Y a eso me refería esta mañana Estamos en un festival de cortometrajes, esa es su esencia ¿Tiene cortometrajes también en su haber Marisa Paredes? Sí, sí, he hecho bastantes cortometrajes, sí A mí me parece que es una forma muy buena, ¿no? De empezar a contar historias, ¿no? Contar en un corto, en un corto espacio de tiempo Una historia y contarla bien Y que se entienda perfectamente lo que quieres contar de principio a fin Ya digo, en un breve espacio de tiempo Eso es difícil, ¿no? Y yo siempre que he podido Y que me han propuesto hacer un corto Que tuviera interés, etcétera, etcétera Me gusta, ¿no? Me gusta ayudar a la gente joven Me gusta, he intentado toda mi vida estar cerca de ellos El nombre de Marisa Paredes va indisolublemente unido a Pedro Almodóvar Yo no sé si uno acaba saturado de eso O agradecida eternamente porque películas como Todo sobre mi madre Tacones lejanos, que es la que le dio a conocer Todas estas películas, incluso en una de las últimas La Piel que habito también Participó usted, le dieron ese renombre Llevaba ya muchos años de carrera, pero eso fue lo que le hizo dar el salto ¿Cuánto hay que agradecer a Pedro Almodóvar? Bueno, muchísimo, ¿no? Muchísimo Porque trabajar para Pedro ha significado que las puertas, digamos, se abrieran hacia el exterior Cuando Pedro me llamó la primera vez, que fue para hacer Entre tinieblas Tuvimos ya la impresión de que, bueno, de que eso podía ser el principio de una larga amistad Y eso que al principio todavía teníamos como, yo por lo menos parece que preguntaba muchas cosas Sobre el personaje, sobre la historia, no sé qué Y Pedro me acuerdo que me decía, bueno, basta ya O sea, tú no tienes que enterarte más de todo esto O sea, de lo que se trata es de lo que yo te cuento y a partir de ahí tú haces lo que tienes que hacer Y bueno, a partir de ahí nuestra historia, digamos, profesional fue verdaderamente un camino rico Lleno de sorpresas, lleno de momentos totalmente inolvidables El Oscar, no sé, tantos, tantos recuerdos Y claro, cómo no estar agradecida, ¿no? Yo creo que mi vida profesional sin Pedro Almodóvar habría sido otra, desde luego O sea, que siempre, siempre estaré agradecida a Pedro ¿Y qué queda de aquella chica Almodóvar hoy en día? Porque usted fue una chica Almodóvar Fui una chica Almodóvar Bueno, yo creo que queda sobre todo el recuerdo, ¿no? El recuerdo de aquellos años y el recuerdo de aquel momento, ¿no? Pero siempre hay algo ahí como que está muy dentro, ¿no? O sea, que cuando alguien te dice chica Almodóvar, etcétera, etcétera Y te siguen diciendo eso, ¿no? Uno dice, bueno, ya chica, chica, señora, más bien, ¿no? Bueno, quien tuvo, retuvo Sí, eso dicen, pero vamos, en todo caso lo que está claro es que eso pertenece a un momento de mi vida Y eso está ahí y para siempre, ¿no? Pero fíjese, yo creo, Marisa, cuando la hemos visto llegar de rojo ¿No les ha recordado a tacones lejanos? Y han dicho, ahí está Marisa Paredes cantando Sí, lo sé, el rojo es mi color O sea, realmente, yo soy aries y el rojo es el color así como fetiche, ¿no? De los aries y favorece, ¿no? Y da como vida, ¿no? Y eso me gusta y por eso lo llevo No todo el mundo puede decir que haya trabajado en dos películas que han ganado en dos Oscar Porque, claro, Marisa Paredes ganó con Pedro Almodóvar el Oscar Por la película Todo sobre mi madre Todo sobre mi madre Pero también la película La vida es bella de Roberto Beñini En el que también participaba Marisa Paredes ganó el Oscar ¡Guau! ¿Qué se puede decir? No sé, a partir de allí Bueno, pues es eso, ¿no? Es eso, que uno se encuentra allí y dice Pero bueno, y esto es eso que hemos visto tantas veces en la televisión, ¿no? Esa cosa de los Oscar, ¿no? Ese mundo de los Oscar, ¿no? Y realmente es muy impresionante, ¿no? De entrada, las limusinas estas donde te llevan, ¿no? Parece que no caben Y realmente parece que no caben y no caben por las calles, ¿no? Después hay todo un tiempo, ¿no? Que tiene que ver con eso de que te encuentras a la gente famosísima Esa gente que has visto en las películas y tal Y dices, mira, ahí está, yo qué sé, Warren Beatty O, no sé, o Keith Douglas en su momento, ¿no? Hay como todo un mundo, ¿no? Que se te viene encima Y que es como estar viviendo realmente, pues eso, dentro de un sueño, ¿no? O sea, todas esas cosas que tampoco te imaginabas nunca que ibas a vivir, ¿no? De repente, pues eso, por obra y gracia del cine, ¿no? Nunca mejor dicho Entiendes que, bueno, que eso también está ahí Y que tú también puedes formar parte de ello, ¿no? ¿Tiene ídolos o tuvo ídolos Marisa Paredes en el mundo del cine? Bueno, sí, lo que pasa es que, a ver, ídolos O sea, mis ídolos pueden ir desde Bette Davis a Marilyn Monroe, ¿no? Quiero decir que es muy variado, ¿no? Y sí, yo creo que cuando uno es joven, sobre todo cuando uno es... Sí, cuando tienes 15, 16 años, ¿no? Los mitos, ¿no? Ese mundo de los mitos, ¿no? Que te ayuda de alguna forma a soñar A vivir de una realidad que no es la tuya, ¿no? Realmente, ¿no? Pero sí, siempre, ¿no? Esa cosa de los cromos, del intercambio, ¿no? De las fotos, de los amigos, de... Tengo esta, pues tú tienes aquella, pues te la cambio Pues esas cosas, ¿no? Vivir de la realidad que no es la suya Precisamente eso lo ha dicho esta mañana en la rueda de prensa Rubén Moreno Cuando ha destacado que tiene en su haber casi un centenar de películas Decía, imaginémonos, es meterte en la vida de 100 mujeres diferentes Eso da una riqueza a la vida tremenda No sé si es agotador o no Supongo que sí, sigue haciéndolos porque le gusta Porque es su vida, pero es tremendo Claro, es agotador, de todas formas O sea, claro que es algo que tú has elegido Y que, por lo tanto, forma parte de ti, ¿no? Yo empecé en esto tan joven Empecé a los 15 años, ¿verdad? Que he crecido con la profesión Es decir, me he hecho mayor conforme iba trabajando también, ¿no? Entonces, mis personajes o los personajes que he interpretado Tienen mucho que ver conmigo Pero también mucho de lo que yo he podido aprender de la vida, ¿no? O sea, yo puedo tener unas determinadas experiencias Pero el hecho de ver o de vivir la vida de otros personajes De otras gentes, de otras mujeres Te hace que tú veas, imagines y sientas Lo que otras mujeres sienten y piensan Y todo eso te hace enriquecer, te hace crecer Ha dicho esta mañana algo precioso Porque le han preguntado si se quedaría con alguna de sus películas Es evidente que todos pensamos en la proyección que le dio Tacones Lejanos Y la ha destacado Pero ha dicho No puedo elegir Porque todas las películas acaban conformando una sinfonía en mi vida ¡Qué bonito! Es que es verdad O sea, elegir algo es como renunciar a algo Y no tiene demasiado sentido O sea, yo sí creo, de verdad Que el trabajo es eso Es como una sesión continua, ¿no? Y en ese sentido decía yo lo de la sinfonía No hay cortes No hay... Es eso Es una sinfonía Ha trabajado con muchos directores Probablemente los más importantes Además de Almodóvar Oveñini Ha trabajado con Guillermo del Toro Con Fernando Trueba Con Arturo Ripstein Ha trabajado con Antoni Sassi Sassmendi Varía mucho ¿Sacan... Cada uno de esos directores Saca de una actriz Cosas diferentes Que otro A lo mejor Ni si le ha ocurrido explorar Claro Claro, claro Cada director tiene su mundo Y también la historia que quiere contar Tiene su propia dinámica Y sí Claro Cada director Intenta sacar Bueno, intenta Y algunos lo consiguen Realmente sacar cosas diferentes Cosas que le sirvan Para ese personaje Que ha inventado O que ha imaginado Y sí Cada uno tiene su propia forma Algunos son más claros Otros son más Oscuros Pero realmente se trata de llegar Al punto donde ellos consideran Que estás dando lo que necesita el personaje Cuando alguien Cuando una actriz Supongo que siente Que la han exprimido a tope Tiene que tener claro Que ha hecho una muy buena película Que esa película va a triunfar Bueno, eso no se tiene nunca La seguridad Eso no Se tienen muchas inseguridades Sí, claro Por supuesto No, no No Y además Estar segura Segura de las cosas Es como estar segura en la vida ¿No? O sea ¿Quién está seguro de qué? ¿Por qué? ¿No? Uno puede tener la intuición Uno puede pensar Que tal vez Está en el camino De lo que hay que hacer ¿No? Pero verdaderamente La seguridad De las cosas así Mucho menos en una película O sea Conseguir hacer una buena película Es muy difícil Y no es solo una cuestión De interpretación Está el montaje Está la música Están muchas cosas Que no Que tú no controlas ¿No? Que las controla el director Y en definitiva Es el autor De la película Por lo tanto Lo que tú haces Es lo mejor que tienes O que puedes dar En cada momento Para que esa obra Total Digamos Tenga su Su punto Pero vamos No es Ni mucho menos Algo que tú Puedas controlar De ahí la inseguridad Claro Evidentemente El teatro Le sirve un poco Para ir descansando Entre películas Tiene menos obras De teatro En su haber Pero tiene títulos Importantes Y directores Pues hoy hablaba De Luis Pascual Por supuesto De Fernando Fernández Ha hablado Ha hablado de Hamlet Ha ido intercalando El teatro Sí Sí, sí Bueno ¿Sabes qué pasa? Cuando yo empecé El teatro Que fue lo que empecé Primero Vamos que decir Empecé mi trabajo Ahí En el teatro Durante mucho tiempo Hice teatro Solo teatro Y televisión Y luego Cuando llegó el cine A mi vida Me separé Bastante del teatro Porque el cine es muy Bueno Te lleva acá O allá O ruedas Durante un par de meses Y tienes como Unos tiempos Digamos Distintos Y estuve como Durante diez años O así Sin subirme a un escenario Y cuando volví Que volví con bastante miedo Porque decía Bueno Esto de ponerte ahí Exponerte Abrirte De una manera total En el cine está claro Todo parece que tiene Un Digamos Un salvavidas Porque Te puedes equivocar Puedes volver atrás El teatro no El teatro es directo Es directo Es vivo Con lo cual Bueno Pues Pues volví Y pensé Bueno A ver A ver cómo salgo De todo esto Pero la verdad Es que fue Encontrarme Con Con un viejo amigo Con un viejo amigo Al que Al que quiero Que me quiere Y que me ha dado Tantas cosas Yo creo que mi vida Profesional no sería lo mismo Si no hubiera pasado Por el teatro ¿Y volverá al teatro o no? Sí Bueno Lo que pasa es que Es muy cansado Quiero decir Exigente Sí Sí Y luego las giras Y todo eso Es muy cansado Entonces bueno Volveré Pero Con Tranquilidad Y con unas buenas Vacaciones Usted fue también Directora De la Academia de Cine Entre 2000 y 2003 Si no me equivoco Además Sí Años muy reivindicativos Recordemos que en 2003 Fue el año De los actores Y actrices Con él No a la guerra Anécdota aparte Aunque importante Que también le pregunto En un momentito Es importante también Estar al otro lado Y ya no digo como director Sino como presidenta De una academia Que los engloba a todos Y que ve Lo que supone El trabajo de todos Y todas sus reivindicaciones Claro Claro Por supuesto Sí El hecho de estar En un punto Donde uno tiene Un conocimiento Directo Y real De las problemáticas De cada sector Pues eso claro Que te da Una visión distinta Bueno Más real Sobre todo Más real Cuando ruedas una película Pues bueno Tienes un tiempo En el que Por supuesto Se crean Unos lazos Activos Muy potentes Y bueno Luego se acaba la película Empiezas otra Y vuelve Un poco A suceder lo mismo Pero claro En la academia Lo que veías Eran las cosas En su totalidad Y eso cambia Cambia mucho La percepción Academia Que le dio El Goya De honor ¿Cuánto se agradece Que los compañeros Le reconozcan No un papel En una película Sino Bueno pues como aquí hoy Pero hablando del Goya A toda su trayectoria A toda su carrera Bueno se agradece muchísimo Es como pues eso Es de alguna manera Es como un gran abrazo Es como un abrazo De todos los amigos De todos los profesionales De toda la gente Que a unos les has conocido A otros quizá Los has visto de lejos Pero en definitiva Forman parte De lo que tú haces De tu trabajo Y bueno Fue muy muy hermoso Marisa le decía yo Ya que daba Pía a ello Que en el año 2003 Fue el año del No a la guerra Los actores y actrices Tienen que exponerse Tienen que reivindicar Tienen que ser punta de lanza De reivindicaciones O no necesariamente Bueno Yo creo que sí Yo creo que hay que aprovechar Las posibilidades Que le da a uno El ser alguien Con Bueno Visible Digamos Desde fuera Para tener Verdaderamente Una posición Una posición Crítica Sobre la realidad Y en ese sentido A mí me parece Que es Muy importante También respeto A la gente Que no quiere Verdaderamente Plantearse eso Pero Para mí Sí es importante Dentro de lo que es El mundo De ser actriz ¿Qué es lo más Difícil? Estudiar los papeles Elegir la película El momento De los rodajes Largos o no largos La promoción La promoción Es bastante pesada Debo decir Pero Pero uno elige En la medida En que tiene para elegir Si no son los otros Los que te eligen Es el director El que te elige Entonces bueno Una puede Pensar Bueno Me gustaría Hacer esto Pero no sé si debo Pero Pero al mismo tiempo Necesito hacerlo Entonces hay como Bueno Muchas posibilidades Unas veces te equivocas Otras veces no Pero en definitiva Esto es una carrera De fondo Y hay que seguir Siempre Entre todos los legados Que deja De su carrera Uno importante Es que su hija Sea actriz Y además Una muy buena actriz Claro que sí Es buenísima ¿Eso llena de satisfacción? Llena de satisfacción Sí Claro que llena de satisfacción Y también de preocupación Porque bueno Porque te gustaría Que salvarla De todos los momentos amargos Que tú sabes Que la profesión tiene Bueno Es como Tratar de protegerla Tratar de Ayudarla Tratar de Sabiendo Que las cosas Hay que vivirlas Uno solo O una sola En este caso Que la experiencia No se enseña Se vive Ella no tuvo que luchar Por convencer a su padre O a sus padres Usted ha dicho Que contó con el apoyo De su madre Pero convencer a su padre De que no era terrible Meterse en el mundo Del artisteo Usted ha dicho Esta mañana Y dedicarse al cine Al espectáculo No Por supuesto No No los tuvo Que convencer Pero es verdad Que cuando Lo dijo Hubo una especie De Uff Sí Seguro Porque claro Es eso Conoces las partes Ya has visto Lo que hay en casa Claro Conoces las partes Más dulces Y también Las partes Más amargas Y bueno Pero que duda Cabe Que era eso Era su camino Era lo que quería hacer Es lo que ella quiere hacer Y lo hace muy bien Entonces eso ya Te permite Realmente respirar Usted volvería a ser actriz Claro Si volviera a nacer Marisa Paredes Volvería a ser actriz Claro 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 Sí 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 Seguro Seguro Es que ser actriz Te permite Vivir muchas cosas ¿No? Muchas cosas que Seguramente en otra profesión Pues es más difícil Que puedas vivir Conoces a mucha gente Muy importante Muy interesante No digo importante Desde un punto de vista Así como social ¿No? Sino realmente Gente con la que Uno aprende muchas cosas Uno Vive Muchas cosas Y eso es Bueno Gracias a esta profesión Solo tengo una última pregunta Y ya acabamos Porque me dicen Que tenemos que terminar ¿Le queda por hacer algo En el mundo del cine? ¿Tiene alguna ilusión Que le quede? Yo creo que siempre Queda algo por hacer ¿No? Y espero que sea algo Bueno Que me llegue Quiero decir Que no es algo Que uno pueda Experimentar Sino que viene Cuando viene ¿No? No hay un camino Para eso ¿No? Ya he dicho antes Que son Generalmente Las películas Las que te eligen a ti Y no tú La que eliges las películas Entonces bueno Por hacer Siempre queda algo por hacer Y eso es lo que te permite Continuar esto ¿No? Pues ojalá que esa película O que esas películas La elijan Le lleguen Las disfrute Y nos haga disfrutar A todos nosotros Marisa Paredes Premio Luis Buñuel Muchas gracias Del Festival de Cine de Huesca Enhorabuena Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Muchas gracias 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 Gracias